hay que quitar a esteban de la cámara muy buenas tardes buenas tardes a todos distinguidos concejales señor secretario público que nos sigue a través de las redes especialmente un saludo muy cariñoso y fraterno a todo el cantón de desamparados que hoy estamos celebrando el ciento cincuenta y ocho aniversario y de una manera también muy especial y cariñosa a los distinguidas y distinguidos homenajeados y a sus familiares que hoy honran este salón de sesiones con su apreciable presencia bienvenidos todos a la sesión número sesenta y cinco del dos mil veinte del consejo municipal de desamparados toca esta vez celebrar un aniversario más de nuestro querido cantón en condiciones bastante adversas posiblemente sea uno de los aniversarios en que hemos tenido que enfrentar situaciones bastante difíciles atravesamos por una condición económica que ya desde antes de la pandemia sufría nuestro país una situación económica bastante difícil luego nos afecta la pandemia ocasionada por el COVID diecinueve hoy día estamos en nuestros distritos sufriendo también las inclemencias del tiempo verdad los efectos climáticos con inundaciones derrumbes en urbanizaciones y en casi todo lo largo y ancho del territorio de nuestro cantón sin embargo como ciudadanos responsables trabajadores y amantes de nuestro cantón debemos enfrentar los retos a los que nos enfrentamos valga la redundancia todos los días diariamente y de una manera pues muy respetuosa hacerle desde este salón de sesiones es una instancia a las instituciones gubernamentales a las organizaciones y a las fuerzas vivas de nuestro cantón a las compañeras y compañeros del consejo municipal para que abracemos la bandera del trabajo la bandera de la solidaridad con nuestros conciudadanos y que hagamos nuestro mayor esfuerzo para salir adelante de estas situaciones que mencionaba antes que hemos tenido que estar enfrentando a mis compañeras y compañeros de este consejo instarlos lo hemos ya venido haciendo pero instarlos a que fortalezcamos un poco más el trabajo en pro de nuestro cantón la política ya pasó hoy hago el llamado para que todos trabajemos de una manera unida articulada dando nuestro mejor y nuestro mayor esfuerzo para poder cumplir con la responsabilidad que nos encomendaron al ser electos como concejales sin más preámbulo voy a dar lectura al orden del día quería introducir con palabras con el fin de que todos nos sintamos motivados a trabajar por nuestro cantón el siguiente orden del día será el que llevaremos en esta sesión apertura de la sesión ya se abrió comprobación de la asistencia que va a estar a cargo de la compañera Tania como tercer punto vamos a tener la dicha de escuchar y de entonar todos los que lo sepamos y no lo vamos siguiendo el himno a nuestro cantón de desamparados cargo del coordinador del proceso de cultura y turismo señor Rafael Flores Madrigal como quinto punto entrega de los certificados de reconocimiento a los otros homenajeados el sexto punto serán palabras de los siguientes representantes de las fracciones de los partidos representados acá en este consejo el partido ecológico comunal costarricense representado por don José Hernández Pérez el partido liberación nacional representado por la señora regidora Eugenia Mora Segura nuestro pueblo será don Luis Eduardo Gamboa Guerrero acá presente presencialmente hoy quien se dirigirá unas palabras por parte del partido nueva república don Mario Alvarado Jiménez y por el partido Unidos Podemos el regidor Luis Carlos Núñez Herrera como séptimo punto palabras del señor alcalde al cual le agradecemos el enorme esfuerzo que realiza en pro de este cantón ahorita viene llegando desde la zona de Limón en donde andaba como siempre buscando apoyo para nuestro cantón el sexto punto corroboración de la asistencia y como octavo el cierre de la sesión quiero también de una manera muy especial y sincera agradecerles a las compañeras y al compañero don Mario por la decoración del salón de sesiones sé que han trabajado fuerte además del recargo inmenso de trabajo que tienen en la secretaría muchísimas gracias don Mario y nuestro equipo a todos de verdad y entonces este nos disponemos a la al segundo punto de la agenda que es comprobación de la asistencia por ser de una manera virtual les ruego pues la paciencia porque esto tarda un poquitito verdad pero hay que hacerlo en esa forma compañera gracias señor presidente iniciamos con Carlos Padilla por ella buenas noches Tania y compañeros presente muchas gracias don Carlos doña Antonieta Naranjo buenas noches compañeros presente gracias doña Antonieta don Jorge Monge buenas noches compañeras y compañeras presente gracias doña Eugenia Mora buenas noches a todos presente gracias don Álvaro Fallas don Álvaro Fallas no está don Álvaro Antonio Fallas no presente presente buenas tardes Jonathan Chavarría presente buenas noches gracias Jacqueline Salazar presente buenas noches gracias Luis Carlos Núñez presente gracias Lady Jiménez buenas noches a todos presente gracias Mario Alvarado buenas noches presente bendiciones a todos gracias don Mar igualmente José Hernández presente buenas tardes gracias igualmente Alfredo Salazar Alfredo Salazar buenas noches presente gracias don Alfredo Buenas noches presente gracias en Amar Chena buenas noches presente gracias Carol Barrios buenas noches presente gracias gracias don Luis Fernando Mora don Luis Fernando Mora buenas noches presente gracias María de los Ángeles Hernández Rojas buenas noches presente gracias don Luis Eduardo Gamboa buenas noches presente gracias don Freddy Gutiérrez presente gracias doña Gabriela González presente buenas noches gracias don Humberto Campos presente en este día tan especial feliz cumpleaños al Cantón de Desamparados gracias don Humberto don Jorge Valverde presente y buenas noches gracias doña Isis Loría doña Isis Loría ella dijo que se iba a salir un momento que tenía algún problema me pareció gracias don Vinicio Valverde buenas noches presente ya casi ya casi va tiene don Auriela Barca sí buenas noches a todos y a todas presentes gracias disculpen doña Carla Mora es que está pasando Luis presente don Gabriel Picado presente buenas noches doña Aris Quiroz presente buenas noches gracias don Eduardo Picado buenas noches don Emanuel Vega buenas noches presente gracias don Javier Amador buenas noches Tania presente saludos gracias don Javier igualmente doña Simea Herrera buenas noches Tania presente gracias doña Simea don Kenneth Cubillo don Kenneth Cubillo presente buenas noches gracias doña Yulis Rodríguez buenas noches presente gracias doña Carmen Martínez muy buenas noches presente gracias don Marvin Monterrosa presente y salud a todos gracias don Marvin igualmente doña Mónica Mora buenas noches presente gracias doña Ingrid Celedón buenas noches presente Tania gracias don Sebastián Sánchez buenas noches presente gracias doña Delia Calvo presente buenas noches gracias don Alián Delgarro don Alián Delgarro doña Laura González buenas noches Tania presente gracias doña Marisela Durán buenas noches presente gracias doña Melissa Monge buenas noches presente gracias don Rodrigo Díaz buenas noches presente gracias doña Alison Sánchez don Marco Segura buenas noches presente don Fausto Montes buenas noches presente gracias llamo nuevamente doña Alison Sánchez llamó nuevamente a don Alián Dergarro llamó nuevamente doña Isis Loría doña Isis está aquí presente en la sala de sesiones pero al parecer tiene problemas de audio señor presidente las únicas las únicas dos personas ausentes serían don Alián Dergarro Piedra y doña Alison de Los Ángeles Sánchez Chavarría muchas gracias muchas gracias Tania dos cositas perdón que olvidé presentar acá a nuestra derecha solo falta doña Isis y yo agradecer a los compañeros de la Comisión de Cultura quienes también han trabajado fuerte para hacer posible este evento y han trabajado también para el tema de los reconocimientos a nuestros distinguidos homenajeados y acá a mi izquierda a nuestros dos vicealcaldes la compañera Heisel y compañeros Santiago también que forman parte de excelente equipo que tenemos en la en la alcaldía don Gilbert ya lo había saludado también pero a veces se le va a uno la pajarita verdad con tantas cosas la compañera doña Isis ha estado aquí desde tempranas horas más bien ahorita tuvo alguna situación que tuvo que solicite un permisito está bien bueno recordarles por efectos de la de la pandemia vamos a tener que privarnos de cantar el himno verdad porque una de las normas del ministerio de salud es de las indicaciones es de que no podemos cantar verdad y que allá tenemos en la mesita alcohol en gel verdad por aquello de la prevención bueno si sin más vamos a disponernos entonces a escuchar las notas de nuestro de nuestro querido llamado cantón de desamparados que que desamparados El Espíritu Santo 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 No, ya, ya, ya está bien Escucha perfecto, Álvaro Gracias, disculpas de nuevo Pasamos entonces A la motivación Que está a cargo Del compañero Don Rafael Flores Madrigal Coordinador del proceso De cultura y turismo De esta municipalidad Adelante, Recita Buenas noches a todos Muchísimas gracias De los homenajeados Que ya están ausentes Y a los homenajeados Que hoy nos acompañan Muchísimas gracias De verdad Por acudir a este llamado Que la municipalidad De San Parado Hace para rendirles Un homenaje Cuando hablamos De personas Esforzadas De personas Que dedicaron tiempo Que sacaron Horas Para dedicarse A la comunidad O algún trabajo En particular O alguna acción En particular Que genera cambio En la comunidad Esas son las personas Que queremos homenajear Este salón de sesiones A lo largo de los años Se ha ido llenando De fotografías De personas Que sacrificaron Parte de su vida Y muchas veces Hasta parte de su familia Por entregarse De alguna u otra forma Al trabajo Para mejorar El entorno Para mejorar La comunidad Para mejorar El barrio Para mejorar Todos y cada uno De los lugares Donde se desarrollaron A partir del tiempo Las personas Que hoy homenajeamos Son de diferentes épocas Pero se esfuerzan Y esforzaron Algunos Para poder generar En nuestras comunidades Mejores formas De vivir Desamparados Es un lugar De hombres Y mujeres De trabajo Un lugar De hombres Y mujeres De esfuerzo Si hoy Si hoy nos dedicáramos Y lamentablemente Por el tiempo Porque las reuniones Por la pandemia De ser cortitas Pero nos llevaríamos Horas Tratando de enumerar El trabajo Y la dedicación Y los logros De cada una De las personas Que conforman A lo largo del tiempo Los reconocimientos De ciudadanos Distinguidos O de hijos Predilectos Del cantón O de menciones Especiales Que a lo largo De los años La municipalidad Ha dado Siempre debo pensar En nuestras comunidades Y nuestras comunidades Cada una Es diferente Cada una Tiene sus características Su particularidad Y en especial Las comunidades Se han construido Con gente Que ha tenido Idea de eso Tenemos un pueblo Muy grande Pero muy diverso Muy, muy diverso La construcción De San Rafael La construcción De San Miguel Cómo llegamos A tener el San Antonio Que tenemos El centro De Desamparados Y cómo se fueron Construyendo Los distritos Del sur Cada día Nos apasiona más Irlo conociendo Conociendo esa historia Hoy tuvimos Un conversatorio Con don Vladimir De la Cruz Y hablábamos De toda esa Construcción De la comunidad De cómo se generó Las características Que conforman Nuestras comunidades Son patrimonios Culturales Individuales Y particulares Debemos de luchar Por conservarlos Y las personas Que homenajeamos Se dedicaron Precisamente A la conservación De esa Idiosincrasia De cada una De nuestras Comunidades El patrimonio Cultural Que diferencia A cada uno De nuestros Distritos Y que tiene Forma de preservarse Solo en la voluntad De la gente Cuando hablo Cuando hablo Cuando hablo de patrimonio Cultural Hablamos de las Tradiciones De las herencias De las características Como por ejemplo Los grupos que se dedican A las mascaradas En San Antonio La feria La feria del café De frailes La forma De celebrar En desamparados A la virgen Las mascaradas En San Juan De Dios La forma De ser De las personas De San Miguel No se ha hecho Solo Y por personas Precisamente Que se dedican A trabajar Con el patrimonio De cada comunidad Es que Nos diferenciamos Es que hoy Por ejemplo Podemos hablar De grupos De adultos mayores De grupos De niños Que trabajan En nuestra comunidad De grupos Culturales De grupos Permanentes Como las juntas De educación Las juntas De cementerio Las asadas Y todas estas Que hacen Particulares A nuestras comunidades Pero sobre todo Las hacen Modelo de esfuerzo Eso es lo que hoy Venimos De alguna forma A reconocer Y precisamente Hoy Tenemos Cinco personas Que se han Distinguido En nuestra comunidad Y hoy Se les declara Como ciudadano Distinguido O ciudadana Distinguida Del cantón De desamparados ¿Qué es esta distinción? La declaratoria Representa El reconocimiento De los logros Excepcionales De los ciudadanos Y las ciudadanas Del cantón Y su divulgación Pública Que precisamente Es lo esencial No podemos Dejar en el olvido A las personas Que se han esforzado Porque nosotros Tengamos un lugar Mejor para vivir Cada día Un desamparado Es más hermoso Un desamparado Es más solidario Y cuando hablo De solidario Precisamente En esta época Tan difícil Es donde Reconocemos Esos esfuerzos De los ciudadanos Así que Siendo que hay Personas que se merecen Ese reconocimiento El Consejo Municipal Ha tomado el acuerdo De declarar Los ciudadanos Distinguidos Del cantón De desamparados A don Pedro Aquiles Conocido como Basileo Monge Fallas A doña María Inés Mesén Monge A don Ricardo Porras A don Francisco Enrique Valverde Torres A María Paniagua Vargas Y todos En cada uno Que ahora Los vamos a conocer En un momento Vamos a conocer Parte de esa labor Que hicieron Pero todos ellos Se esforzaron Dedicaron horas Y trabajo Para que los desamparadeños Tuviésemos un mejor lugar Para vivir Bueno Procedemos a hacer La entrega Muchas gracias Don Rafa Muchas gracias Don Rafael Pasaríamos Al quinto punto Que corresponde A la entrega De los certificados De reconocimiento De nuestros Homenajeados Puede Proceder Bueno Vamos a solicitar A don Luis Fernando Mora Que nos acompañe Por favor aquí Para hacer entrega Del primer reconocimiento Y le vamos a pedir También a los familiares De don Pedro Aquiles Basileo Monje Fallas Fallas Que nos acompañen Aquí adelante Vamos por favor A observar El monitor Un momentito Don Pedro Aquiles Monje Fallas Monje Fallas ¿Quién es un honor? Oriundo de San Rafael Dedicó parte de su vida A actividades comerciales Y al servicio De la función pública En donde desempeñó El cargo de teniente De caballería Juez de paz Presidente de la junta De protección social Regidor Jefe político Presidente municipal Y delegado cantonal De la guardia rural De desamparados Entre otros cargos En donde pudo decidir De manera positiva En el desarrollo A lo largo Y ancho del cantón Algunas de sus obras Fueron la instalación De alumbrado público En varios distritos Así como la construcción De plazas Deportivas En varias localidades Contribuyó Con la salud pública A través de la gestión De servicios De recolección De basura Limpieza de calles Y alcantarillas Mantenimiento Y limpieza De mataderos Cuidado de cementerios Construcción De cunetas Y desagües Arreglo de aceras La construcción De carreteras En vías principales Y en sitios Más alejados Así como puentes Para conectar Varios accesos En distintas áreas Del cantón También Dejó Una gran herencia En las comunidades Con la construcción Reparación Y mantenimiento De acueductos Don Luis Fernando Mora Por favor Y por favor Le damos un caluroso Aplauso Le vamos a pedir ahora A Don Luis Fernando No perdón A Don Eduardo Gamboa Que nos acompaña Aquí adelante Y también le vamos a pedir A las hijas De Doña María Inés Mesén Que tengan la gentileza De acompañarnos Aquí ¿Dónde será? ¿Dónde será? Inés Mesén Monge Nació el 19 de abril De 1938 A los seis años Entró de oyente A primer grado En la escuela Juan Monge Guillén A los tres meses Gracias a su capacidad De lectura Y escritora Fue promovida A segundo grado Contrajo matrimonio A los 19 años Con Rafael Ángel Picado Retana Con quien tuvo Dos hijas A las cuales Enseñó la disciplina Del trabajo Y el servicio Y el servicio A la comunidad Doña Inés Se destacó Por ser La costurera Del pueblo Fue conserje Y cocinera En una escuela Estuve involucrada En el patronato Escolar Y en la organización De los turnos De la escuela Y las iglesias Católicas De Patarrá Y Quebrada Onda Siempre diligente Solidaria Y entregada Al bien social Años más tarde Se inició Como dirigente Del Partido Unión social Cristiana En donde Se convirtió En síndica Y posterior a ello En regidora Municipal Alcanzando En ese periodo La vicepresidencia Del consejo Municipal Por un año Desde estos espacios Aportó significativamente Al desarrollo De su querido Patarrá En la canalización De recursos Para la construcción De caminos Arreglos de alcantarillas Construcción De puentes Proyectos De dotación De viviendas A familias De escasos recursos La creación Del colegio Máximo Quesada De patarrá Entre muchos Proyectos más Su ahínco Y gran legado Han trascendido Hasta la actualidad Se le recordará Por sus deliciosos Platillos Y por su gran vocación Con el trabajo Comunitario Un aplauso Por favor Ricardo Ricardo Porras Cuero Nació en Heredia El 6 de enero De 1936 Sin embargo Sin embargo Para inicios De los años Se vino A vivir A calle Jorco En barrio Valencia De San Rafael Abajo Y desde ese Entonces Se involucró De forma activa Con el desarrollo Están presentes Con el desarrollo Y bienestar De la comunidad En las venas De don Ricardo Fluye el sentimiento De servir a la patria Pues sus luchas Se remontan A la época La revolución Del 48 Y la lucha Por la defensa De la soberanía En el 55 Sus acciones Lo convierten En uno De los más Grandes Dirigentes Comunales De este distrito A través De sus grandes Luchas Pudo dar solución A varias problemáticas Que aquejaban A este distrito Como lo fue La colocación De tuberías Para abastecer De agua potable A la zona Así como El acceso A la electricidad Y a los caminos Circunvecinos Además Fue presidente De la Asociación De Desarrollo Específico Por mejoras Del ambiente De Barrio Valencia Y participó En la creación Del proyecto Habitacional De Limas Llamado Ciudadela Fuentes Martínez De igual forma Logró junto A otros vecinos Que le acompañaron En sus luchas Que el servicio De transporte público Que era muy deficiente En ese entonces Ampliara su servicio Su legado Y las obras Se disfrutan Por la ciudadanía Hasta el día de hoy Demole un fuerte aplauso Por favor Don Álvaro Vamos a continuar Con la distinción De ciudadano Distinguido También del Cantón Y le pedimos A los familiares De don Francisco Enrique Valverde Torres Que nos acompañen Por favor Francisco Enrique Valverde Torres Nació el 4 de octubre De 1956 Creció en San Juan De Dios De Desamparados Frank Fue una persona Que se caracterizó Por sus admirables Valores y cualidades Desde muy joven Trabajó arduamente Y se esforzó Para emerger Profesionalmente Fue fabricante Y vendedor De galletas polacas Pulidor de pisos Conserje Asistente legal Y abogado En el IFAM Y años más tarde En la Municipalidad De Desamparados Fue pionero En la capacitación A nivel nacional Sobre el derecho municipal Convirtiéndose En uno de los promotores Del país Sobre la importancia Del desarrollo De los gobiernos locales Conformó Una hermosa familia Al lado de su esposa Rocío Marín Siendo portales de vida De sus tres hijos Pavel Reiner Y Marcel De quienes siempre Se expresaba Con gran orgullo En el mundo artístico Se le conoció Como el payaso Sortijas Y junto a sus hermanos Los pirulos Recorrieron el país Colaborando En diversas causas Benéficas Llenando de luz Vida Y alegría A cientos de niños Y adultos también Sin duda alguna Su amor Y su exquisita esencia Serán recordados Por siempre Así como su legado En el desarrollo Comunal Deportivo Cultural Y social Un aplauso por favor Don Álvaro ¿Qué hace para la fotografía? ¿Qué hace para la fotografía? Por favor Le solicitamos A doña Isis Loría Y a doña María Paniagua Que nos acompañen Aquí al frente Por favor Gracias María Paniagua Vargas Nació en San José El 19 de agosto De 1955 Sus padres La trajeron A la edad De un año A vivir Al cantón De desamparados Ya que Hian comprado Una casa En San Jerónimo Realizó sus estudios En el Kinder María Jiménez La escuela Joaquín García Monge Y el Liceo Monseñor Rubén Odio Durante su juventud Se destacó Como deportista En las disciplinas De softball Y el baloncesto Llegando a ser jugadora Del equipo De la Universidad Nacional Años después Jugó para la AXA En la primera división E incluso Entrenó con la Selección Nacional De Costa Rica Formó un matrimonio Del cual nace Su hijo Pablo César Morales Paniagua Por años Se dedicó A trabajar Como asistente legal En diferentes bufets Ingresó A la Municipalidad De desamparados A laborar Como secretaria De fracción Puesto en el que Se ha desempeñado Durante los últimos años En el 2009 Inicia un proyecto Personal Denominado El Baile de la Vida Que lleva alegría Salud Y convivencia A los adultos mayores De nuestro cantón María Ha brindado Un gran apoyo Y colaboración A la fundación Reciclando lágrimas En amor Con la organización De las caminatas Rosadas Para generar Conciencia Sobre el cáncer De mamá Gracias Gracias. Bueno, y esos fueran los nombramientos o declaratorios como ciudadanos distinguidos del Cantón de Desamparados. A continuación, también el Consejo Municipal otorgó unas menciones de honor este año. Menciones que también representan el esfuerzo de las personas. La entrega. Y precisamente, le voy a pedir a doña Heysel que nos acompañe un momentito. Este, doña Heysel. Le voy a pedir ahora a Julio Antonio Urbina Ugalde que nos acompañe, por favor, aquí. Julio es una persona que durante años, más bien, vamos a ver, en el año 2004 que se inició la Oficina de Cultura, precisamente el señor alcalde de entonces, don Carlos Padilla Corella, puso una tarea muy importante en ese entonces a la Oficina de Cultura. Y dijo, lo primero que vamos a hacer es restaurar la banda de desamparados, que había desaparecido casi 10 años antes. En el 2015, perdón, en el 2005, en octubre del 2005, inició el proyecto de lo que hoy conocemos como la Sinfónica Municipal. Y dentro de todos los muchachos, porque fue un proyecto juvenil que han pasado, solo nos quedan dos personas que a lo largo de estos 15 años han pertenecido a esta representación municipal que ha recorrido muchísimos lugares de desamparados. Y precisamente, Julio es uno de esos muchachos que por 15 años ha representado a la Municipalidad de Desamparados con la Sinfónica Municipal. Así que este homenaje de mención de honor es para usted también, por ese trabajo y esa entrega. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Don Santiago, ¿me acompaña? Ese proyecto que contamos que inició en el 2005, y precisamente en este lugar, empezamos a trabajarlo como desde agosto, finales de julio, principios de agosto. Y por ahí tenemos algunas fotografías. Había un chico que venía del San Michael, pequeñito, que tocaba clarinete. Y desde entonces se integró a la Sinfónica Municipal. Durante 15 años ha estado ahí, siendo parte de la Sinfónica. Pero no solo eso, hace más de 8 años, bueno, hace 10 años, que dirige esta orquesta. Que dirige la Sinfónica Municipal. Pasó de ser un muchacho que tocaba en este grupo, a ser el director. Y se preparó para eso, para ser hoy la persona que dirige la Sinfónica Municipal de Desamparados. Don Esteban Rojas Castillo, por favor. Y así su grande. Don Gilberto, me acompaña con el final. Perfecto. Bueno, y este proyecto, como les cuento, nace en el 2005, que cumplió 15 años y no lo pudimos celebrar, porque trataremos de celebrarlo el otro año, si Dios lo permite. El 15 años que queríamos hacer recorriendo el cantón con la Sinfónica. Precisamente esta mención es para la Sinfónica Municipal de Desamparados. Y le vamos a pedir a la compañera Mariela Miranda y a don Esteban, que son, por decirlo así, la parte de dirección de la Sinfónica, que nos acompañen para que le haga entrega al señor alcalde, don Gilberto, de este reconocimiento a la Sinfónica Municipal de Desamparados. Gracias. Gracias. Si algún familiar o alguna de las personas homenajeadas esta noche quiere decir algunas palabras, lo invitamos, con todo gusto. ¿Querés? 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 No, bueno, de verdad, estamos agradecidísimos. Este reconocimiento es para todos los muchachos, realmente, todos los muchachos que incansablemente han trabajado, incluso ahorita durante la pandemia han trabajado muchísimo. Entonces, este reconocimiento va para ellos también. Y yo les agradezco muchísimo a ustedes, a todo el equipo de cultura, a todo el equipo de la municipalidad, por habernos apoyado por 15 años. Realmente, hoy, este, nosotros estamos siendo pioneros en el país porque estamos invirtiendo en cultura, pese a un panorama en donde hay recortes enormes en cultura y la Municipalidad de Desamparados está siendo un ejemplo para todo el país. Entonces, muchas gracias, de verdad. Espero que sigamos así y espero que sigamos demostrándole al país y a todo el cantón que estamos para trabajar muchísimo con ustedes. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Muy buenas noches. Muy buenas noches en nombre de la familia Valverde Marín, Valverde Torres. Agradecerle a este Consejo Municipal, a todos sus regidores, al señor alcalde, los vicealcaldes, por tan noble gesto con papá, como dice el reconocimiento, creador de sonrisas, donde él llegaba, eso era lo que le gustaba hacer. Y también un funcionario municipal destacado y que luchó y buscó cómo hacer crecer a las instituciones a las que perteneció y que amó esta municipalidad y a todos sus compañeros hasta su último día, que tanto le costó retirarse, pero también tuvo tiempo para descansar luego de su retiro. Es un honor para nosotros y muchísimas gracias, de verdad, a seguir adelante. Los momentos lo ameritan y seguiremos trabajando y honrando la memoria de mi padre y luchando por su amado distrito de San Juan de Dios. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches en nombre de la mujer de San Paradeña. Muchísimas gracias por el reconocimiento a nuestra madre. Las mujeres generalmente hacemos un trabajo de hormiga, un trabajo invisible y que se reconozca es muy grato para el cantón y sobre todo para las luchas que tenemos que seguir dando como mujeres desamparadeñas. Nuestro agradecimiento a la Comisión de Cultura, a la Alcaldía, al Consejo Municipal y que sigan con estas muestras de afecto, porque esto engrandece a los pueblos y nos llena de gran emoción, sabiduría y compromiso para seguir luchando por nuestro querido cantón desamparados. Muchísimas gracias y nos llevamos a esta municipalidad en nuestro corazón. Gracias. 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 Muy buenas noches a cada uno de ustedes. De parte de mi papá, bueno, él está un poquito quebrantado en su salud, pero déjeme decirle que de parte de él, él está muy agradecido con cada uno de ustedes de tomarlo en cuenta. Yo como hija me siento muy orgullosa de él. Déjeme decirle que él todo lo que hizo por desamparados, por todos esos lugares, lo hizo con mucho amor, porque él siempre ha luchado por la comunidad, siempre ha luchado por todo. Y de parte mía agradecerles a cada uno de ustedes, de verdad, y seguir adelante, ¿verdad? Él quisiera hacer muchas cosas, pero ya por la edad y por problemas de salud no puede. Pero él está muy, muy orgulloso y muy contento. Y de parte de él les agradezco a cada uno de ustedes, a los de la municipalidad, a cada uno, don Gilbert. Él está muy agradecido, igualmente yo. Y yo me siento muy orgullosa de mi papá y ahí estamos. Y yo espero tal vez seguir los pasos de él en algún momento. Muchas gracias a todos y que Dios me los bendiga. Bueno, démosle un fuerte aplauso a todos los homenajeados de esta noche, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Rafita. Muchas gracias y muchísimas gracias. Primero que nada, pues, a Dios por habernos permitido en un acto, pues, sencillo, si se quiere, pero que lleva todo el cariño y el agradecimiento de las autoridades del gobierno local, de nuestro querido Cantón, para ustedes, con mucho amor, con mucho cariño. Y, pues, es más bien muy poco, en realidad, es muy poco para el gran trabajo y lo que ustedes merecen y sus familiares también. Continuamos con el transcurso de la sesión. En el sexto punto tendremos las palabras de los representantes de las diferentes reacciones que están acá, representadas en el gobierno local. Tenemos como como primer, como primera parte al señor regidor don José Hernández Pérez, representante del Partido Ecológico Comunal Costarricense. Don José, tiene usted la palabra, don José Hernández. Gracias y muy buenas noches a los compañeros regidores, comisión de cultura, señor alcalde y los homenajeados de este año 2020. Realmente muy, muy feliz que se haya podido hacer esta actividad, aunque sea de esta forma. Pero lo importante es hacerlo y lo estamos haciendo. Por eso quería leer una frase de María Teresa de Calcuta que dice A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería mucho menos si le faltara una gota. Es decir, que nosotros siempre vamos a aportar, así sea algo pequeño, vamos a aportarle. El presidente lo decía al principio, hay que aportarle, aunque sea un poquito, pero ese poquito debe de ser reconocido. Al igual que hoy se le reconoce a todos estos desamparadeños ese trabajo profundo en las diferentes comunidades. Eso es fundamental, es necesario. Ahora los jóvenes de la banda hablaban del tema de cultura, que se redujo, que algunos diputados redujeron el tema de cultura. En el 2007, un regidor propone el 0,5 para cultura. Cultura es vida, cultura es acción. Y siempre, como regidor del Partido Ecológico, siempre en nuestros planes de trabajo hemos hablado de cultura, de dotar, de darle beneficio. Así como en algún momento pensamos en el deporte, en la recreación, en el consejo anterior, siempre hemos pensado en cultura, porque la banda, porque nuestros muchachos en diferentes expresiones artísticas, tanto sociales, tanto culturales, tanto artísticas, musicales, son dignos de que tengan las mejores condiciones. Rafa, desde que lo llevó allá, creo que como en el 2003, es don Carlos Padilla, que en eso yo le reconozco a don Carlos Padilla, el señor regidor, el tema cultural, porque abrió esa oficina de cultura, que solamente estaba en San José y en Escazú, y de pronto vino y le llamó la atención a abrir esa oficina de cultura en nuestro cantón de desamparados. Y hoy tenemos trabajo que debe irse fortaleciendo. Esto no significa que estamos al 100, pero que vamos hacia esa, buscando la posibilidad de que Rafa Flores, al frente, vaya aprendiendo más. Lo recuerdo allá en el 2005, en los programas de televisión por ahí, y hoy todo un conocedor del ámbito cultural, histórico de nuestro país, y es de la idea de Rafa Flores de que en desamparado fue García Muñoz. Bueno, posiblemente así pudo ser. Así que, muchas gracias a todos. Lástima, lástima a nuestro cantón por la pandemia que nos afectó tanto, y que hay tantas personas afectadas en nuestro querido cantón. La administración ha hecho un trabajo a lo que ha podido. Este Consejo Municipal ha sido serio, ha dotado de presupuesto, de acciones, a la administración municipal, para que se cierre un año de la mejor manera. Ojalá ya haya actividades navideñas, todo esto, para de pronto, en el 2021 tendremos un mejor año, y esperarlo, si el máximo hacedor nos permite, el próximo 4 de febrero del 2021, con el calor humano de todos, una pequeña recepción, o simplemente el saludo fraterno de las personas que sean homenajeadas para ese tiempo. Así que, reitero y finalizo, dándoles mis felicitaciones a los ahí presentes, homenajeados, compañeros regidores, alcalde, y los desamparadeños que nos observan a través de las redes sociales. Gracias, señor presidente. Gracias a ustedes, don José, por sus palabras. Seguidamente, tendremos la participación de la señora regidora, doña Eugenia Mora Segura, jefa de fracción del Partido Liberación Nacional. Adelante, doña Eugenia. Gracias, don Álvaro. Bueno, buenas noches a todos, señor alcalde, compañeros vicealcaldes, compañeros del consejo, funcionarios municipales, vecinos que nos miran por las redes sociales, y muy en especial a las personas que hoy están siendo homenajeadas, y a sus miliares. A ustedes, gracias por hacer más hermoso este cantón, convertirlo en un lugar mejor para vivir por su entrega, servicio, dedicación y amores a desamparados y sus habitantes. Ustedes con sus acciones han logrado que día a día se genera mucho. Debemos seguir y recibir ese reconocimiento que en realidad es muy pequeño para el honor que ustedes se merecen. Es bien sabido que no hay dinero que pague el servicio hacia los demás, y más que todo un servicio desinteresado. Por personas como ustedes, yo puedo decir con orgullo, feliz cantenato y que iba a desamparados. Gracias a todos. Muchas gracias, doña Genia. Seguidamente, tendremos las palabras del señor regidor suplente, don Luis Eduardo Gamboa Guerrero, representante del partido Nuestro Pueblo. Don Luis. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, homenajeados. Buenas noches, personas que nos ven por redes sociales. Hablarle en esta noche a 300 mil desamparadeños en 118 kilómetros cuadrados es un placer enorme. No saben ustedes lo que siento al hablar a tanto desamparadeño. A miles de desamparadeños que están fuera hoy del país y que desearan estar con nosotros. Y a otros desamparadeños que siguen conquistando el país porque andan formando pueblos. Desamparados, un pueblo de guerreros, herencia de nuestro cacique Garavito. Un pueblo de muchas luchas. Un pueblo que ha superado muchas pandemias y que de esta vamos a salir todos juntos. Desde el Consejo Municipal, quiero decirles que esa es la lucha en que todos estamos propuestos en realizar. Dar un mejor gobierno, dar un mejor cantón y una mejor calidad de vida a todos los desamparadeños. A todos los desamparadeños, estén donde estén, desampa les ama y desampa les necesito. Muchas gracias. Muchas gracias, don Luis. Muchas gracias, don Luis. A continuación tendremos las palabras del señor regidor, don Mario Alvarado Jiménez, representante del Partido Nueva República. Buenas noches, presidente, don Gilbert, alcalde y a todos los presentes. A los desamparadeños, hoy orgullosamente desamparadeño, cumpliendo 158 años de aniversario, yo me siento muy, muy, muy orgulloso de poder estar en este año aquí trabajando para la comunidad y trabajando y haciendo lo mejor y dándole gracias a Dios día con día que nuestro cantón siga adelante y podamos nosotros trabajar juntos todos para hacer una buena gestión, para poder llevar lo mejor a todos los habitantes. Yo hoy le digo a todos los desamparadeños que estamos con ellos, que queremos trabajar, que queremos hacer lo mejor y que definitivamente, si nosotros ponemos un granito de arena, vamos a hacer la diferencia. Saludos a todos los que están ahí en este momento, homenajeados y que sé que son personas que han trabajado muy fuertemente por el cantón de desamparados y se han dedicado a hacer lo mejor. Así que todos los que estamos aquí en este momento deberíamos también tomar esas decisiones para hacer lo mejor, para trabajar, para conducir, para hacer las cosas que tiene que ser para un desamparados diferente. Hoy, lástima que no podemos estar todos juntos ahí en el consejo porque hubiera sido una fiesta muy bonita, pero bueno, esperemos que el año que viene ya esto de la pandemia pues se vaya ya pues desapareciendo. Queremos que definitivamente todo vaya a ser diferente en el próximo año. Felicitar a la administración, a don Gilbert y a todos los regidores que hemos venido trabajando y haciendo lo mejor para poder hacer un cambio. Yo le doy gracias a Dios un día más y bendigo a todos los que están ahí porque yo sé que de una u otra manera sin el Señor no podemos seguir adelante. Yo le doy gracias a todos y a los que están ahí en este momento participando por todas las buenas acciones que han hecho. Los bendigo en el nombre de Jesús y que todos se acompañen en esta noche. Gracias. Amén, don Mario. Muchas gracias por sus palabras. Tendemos a continuación las palabras del señor regidor Luis Carlos Muñoz Herrera, representante del Partido Unidos Podemos. Buenas noches, señor presidente y buenas noches a todas las personas que se encuentran en el salón, a las personas homenajeadas, a la alcaldía y a toda la gente que se esforzó para que el día de hoy fuera un día maravilloso para quienes ven en esta sesión por lo menos un pequeño detalle por las obras y gran trabajo que han realizado a través de los años por nuestro cantón. Creo que habiendo nacido en Desamparados en San Rafael Arriba, haber vivido mi infancia en Calle Fallas, gran parte de mi vida en Gravilias, me siento más que identificado con celebrar una fecha tan importante. Ya varios compañeros han hablado de lo que fue el pasado, de la geografía, de lo que cada uno en sus pueblos y en sus lugares han sentido y vivido. En mi caso, cuando estaba pequeño ir por los recortes a La Rosita, ahí la gente que era de Calle Fallas sabrá que es, o muchos desamparadeños, pero más que eso debemos pensar en futuro y también pensar en el ahora, el ahora y las cosas que son difíciles. Este tal vez es el año más difícil que ha habido en nuestro cantón o uno de los más difíciles en su historia y ha tocado tanto al oficialismo como a nosotros en la oposición hacer un trabajo muy pesado, muy complicado de manejar las finanzas municipales, un trabajo en conjunto que merece el esfuerzo de todos, que merece un reconocimiento de nuestros constituyentes en el sentido de que vean reflejado lo que pagan en impuestos en un trabajo bueno y de calidad. Nosotros en el Consejo Municipal de Desamparados hemos luchado en algunos temas, hemos llegado a acuerdos en otros temas y ese debe ser el camino. Desde la oposición y la administración de la mano trabajar por rescatar las finanzas de este cantón. Tenemos un desempleo muy alto, tenemos personas con discapacidad que están pasando mal, tenemos muchas situaciones muy graves, deslizamientos, problemas en temas de acueductos, problemas de muchas índoles, esos van a ser trabajados, pero hablando futuro, hablemos de un futuro de Desamparados sin basurero, hablemos de un futuro de Desamparados con menos desempleo, hablemos de un futuro de Desamparados con mayores oportunidades, que no seamos, por así decirlo, la comidilla de otros cantones en temas de violencia, que no digan ese lugar es peligroso, que no digan ese lugar es feo, que el turismo rural se vuelva una realidad en los distritos del sur, que la producción en San Rafael arriba de nuestras zonas industriales sea más y mejor, que los cantones y los pueblos como Patarrá también nos den a conocer todos sus valiosos aportes culturales, como lo es San Antonio, lo dijeron ahora de San Juan de Dios. Entonces, señor presidente, yo creo que el llamado es a reconocer nuestra realidad y no es buena, pero el futuro puede ser mejor, a reconocer el pasado que fue muy bueno y podemos mejorar todavía. Entonces, este importante día quisiera despedirme también de parte de nuestra fracción, agradecerle a doña Gabriel a don Freddy y el trabajo que venimos haciendo fuertemente desarrollando un trabajo por todos nuestros constituyentes, a los demás compañeros de oposición y al oficialismo. A la familia, un mensaje también a todos los homenajeados, pero especialmente a mi hermano Pavel Valverde. Creo que don Francisco representa justamente la lucha que debemos tener presente para el futuro. Entonces, construyamos un mejor futuro porque unidos podemos más y eso es lo que tenemos que hacer, unirnos en trabajar, buscar la unidad en los esfuerzos por mejorar a desamparados. Gracias, señor presidente. Gracias, señor regidor. Bueno, muchas gracias a todos los regidores que hicieron su intervención y seguidamente escucharemos el mensaje de nuestro señor alcalde don Gil Jiménez. Adelante, don Gil. Muchas gracias, señor presidente. Me llena de orgullo y me complace compartir con distinguidos líderes y autoridades de nuestro cantón hoy en estos ciento cincuenta y ocho años de historia. Un especial saludo, señor presidente, señores regidores, regidoras, síndicos y síndicas, distinguísimos vicealcaldes, doña Gésel Torres y Santiago Bermúdez, que forman parte de este gran equipo de la alcaldía. Rafa Flores, director del área de cultura, doña Natalia Romero, jefa del área de comunicación y por supuesto a ustedes distinguidos y distinguidas ciudadanas que hoy son homenajeadas en este colegio y me acto que a pesar de la pandemia, a pesar de las situaciones, no podíamos dejar de pasar este gran momento. Asimismo, un cordial saludo para todos los que nos siguen en las redes sociales. Hoy, desamparados, se luce en sus ciento cincuenta y ocho años. Lo decía don Antonio, al inicio del día de hoy veníamos de la escuela de policía y colegas de otros cantones reconocían en el cantón desamparados el ejemplo. en donde somos ya en muchos campos pioneros que hemos innovado y que por supuesto esa acción nunca debe parar. Sin duda alguna somos dignos de tener un cantón gracias a nuestros antepasados, gracias a esas personas que lucharon con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, con mística, pero sobre todo con gran humildad para darnos el cantón que hoy tenemos por herencia. Realizando el mayor esfuerzo para tener la mayor bienestar, la mayor calidad de vida, pero sobre todo el carisma humano, el ser, el que hoy nos lleva a tener la sensibilidad y la capacidad para impactar para bien o para mal, pero naturalmente buscando que dentro de todo esto siempre exista el bien. es así que hoy con honor y con gran esfuerzo debemos agradecer a estas personas que hoy tanto sus familias como los que no están dedicaron alma y vida y corazón y en ellos reconocemos hombres y mujeres valientes que a través de los años dejaron su legado y que nosotros debemos honrar día con día con cada una de nuestras acciones con cada uno de nuestros compañeros colaboradores y vecinos familiares y ciudadanos es así como podríamos construir esa gran comunidad pero sobre todo lograr el mayor bienestar con estos esfuerzos sé que hoy nos unen para marcar la gran historia del cantón de San Parados que ese heredado que se ha dado no sea en vano y que continuemos todos realizando el mayor esfuerzo para tener el cantón que añoramos buscando siempre las mejores opciones las mejores oportunidades y buscando por supuesto brindarle a nuestros ciudadanos y ciudadanas las condiciones que tanto merecen hoy ciento cincuenta y ocho años de legado jamás deben caer debemos seguir por ese progreso de autonomía porque cuando se declaró el cantón de San Parados logramos esa autonomía autonomía que nos permite ejercer el autogobierno que nos permite realizar las diferentes actividades y que también como lo han dicho algunos compañeros regidores regidoras y sé que muchos ciudadanos el gran reto que hoy tiene nuestro país es lograr la descentralización si logramos la descentralización como ya se ha demostrado con gobiernos locales honestos trabajadores en donde nadie se preste para acciones corruptas inescrupulosas y hoy debemos sentirnos orgullosos dentro de este proceso que vivimos cuando exfuncionarios juego francisco valverde y otros colaboradores colaboradores que han brindado también sus servicios a este municipio y salen por la puerta grande y salen con sus manos limpias capaces honestos honrados debemos también hacer un reconocimiento muy especial a estos y grandes hombres que siempre han trabajado por el cantón y en ellos está nuestro agradecimiento en ellos está nuestra labor y nuestro esfuerzo nuestra mística pero sobre todo nos corresponde bajo la confianza que el pueblo nos ha dado dar lo mejor de nosotros para continuar con ese gran legado para que este gran cantón que amamos y queremos lo sigamos protegiendo lo sigamos embelleciendo que cada una de las acciones y esfuerzos sean para el bien ahora bien lo decía un compañero regidor entre los procesos que se existen transparentes como deben ser en un país democrático y ahora multipartidista debe existir la capacidad del diálogo debe existir la capacidad del consenso y en aquellas acciones que no se logren los consensos se debe tener dentro de las acciones lo que mejor beneficia el cantón siempre cuando hay una negociación se pierde pero es más lo que se gana y ahí debemos marcar la capacidad no solo política sino también la sabiduría y es en ello a lo cual debemos comprometernos a seguir haciendo hoy escuchando los mensajes de compañeros y compañeras regidores y jefes de fracción no me cabe la menor duda que este progreso y ese bienestar que Desamparado necesita camina por el camino correcto con la visión pero sobre todo con la esperanza de que nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas tengan mejor condición tengan más oportunidades tengamos mejor calidad de vida y seamos escartón referente referente en los temas como los hemos visto desde el tema de seguridad el tema de estructura el tema de educación que nuestra ciudadanía día con día logre alcanzar esos grandes logros y que nuestras familias y nuestros hijos disfruten de ese legado no puedo dejar de lado que el desarrollo del cantón Desamparados también ha tenido el beneficio de una gran organización civil sin duda alguna las asociaciones de desarrollo que hoy marcan obras inmanejables proyectos en el campo de infraestructura vial alcantarillado puentes aceras rondón de caño y muchas más obras como lo hacían nuestros antepasados cuando construían las grandes iglesias salones comunales escuelas aulas evais ese gran desarrollo ese gran desarrollo ha sido gran parte de nuestros líderes y nuestras líderes y a ellas nuestro recorrecimiento por esa gran labor que han realizado pero también tenemos comités de seguridad y vigilancia comités comunitarios comités de caminos comités de onato nos corresponde guiar ese gran reto con el apoyo la ayuda la voluntad la colaboración que tanto todos debemos dar siendo ejemplo de esfuerzo de mística dedicación de entusiasmo y sé que ese reto de calidad de vida que merecemos y queremos los ciudadanos desamparadeños está también en nosotros y por eso sé que todos estamos dispuestos a hacerlo y por ello celebramos estos 158 años a pesar de la situación de pandemia a pesar de la situación que vivimos y hoy que Dios también nos premia bajando de alerta naranja alerta amarilla no para sentirnos felices pero sí para saber que estamos haciendo las cosas por el camino correcto también enviamos nuestras condolencias a todas esas familias que han perdido un ser querido por esta emergencia del COVID tristemente y lastimosamente y ahora nos corresponde a todos cuidarnos y protegernos y mantener este cantón con los senderos de bienestar de desarrollo de honestidad que no exista nunca un acto de corrupción que no exista nunca un acto donde nos sentamos avergonzados porque llegamos y prometimos dar lo mejor de nosotros y Dios nos acompañe y nos guíe en este gran camino que este cantón y nuestros ciudadanos merecen para que Desamparados sea ejemplo sea modelo y podamos replicarlo en muchas comunidades Dios nos bendiga a todos y felicidades a los homogenejados porque hoy ustedes merecen esto que hacemos y por supuesto deseásemos tener una mayor participación pero hoy por las redes sociales y aquí están dentro de nuestros archivos y dentro de la historia marcando lo que realmente hemos querido celebrar con cada uno de ustedes que Dios los bendiga muchas gracias muchas gracias al señor alcalde bueno tocó una celebración pues bastante fría cuidámosle a Dios de verdad y cuidémonos mucho de la cuestión del COVID para que el año entrante podamos desde ahora que sean invitados verdad a las celebraciones que dentro de un año estaremos realizando con ocasión del 159 aniversario si es la voluntad de Dios que todos estemos vivitos verdad y que podamos celebrar como nos gusta a los desamparadeños con alegría con fiesta y con ese calor humano que que podemos compartir hoy quisiéramos darnos un abrazo fraterno de verdad un abrazo sincero un abrazo de hermanos desamparadeños celebrando este aniversario pero por las condiciones que todos conocemos no ha sido no ha sido posible vamos estamos casi a punto de concluir la sesión agradecerles enormemente de verdad el que nos hayan acompañado en esta sesión reiterarles el saludo a nuestros desamparadeños desde el río Tirivía hasta el río Tarrazu allá por la Guaria del Empalme que abarca todo el territorio de este cantón ese saludo de de fiesta a la vez de resignación por las situaciones que estamos pasando pero vamos todos hacia adelante tenemos un consejo municipal integrado por síndicos y síndicas y regidoras y regidores que de manera responsable hemos asumido esta responsabilidad que nos han encomendado muchísimas gracias a todos como sexto punto tenemos la comprobación de la asistencia corroborar que todos estemos presentes por el tema de las sesiones virtuales verdad es una cuestión muy muy diferente a las sesiones que disfrutábamos antes los anteriores consejos y esperamos que esto pase pronto de verdad y que podamos continuar de la mejor manera la compañera Tania nuevamente para hacer la comprobación de la asistencia me escuchan bien señora sí se me escucha sí claro Tania sí se la escucha sí se la escucha también tenemos otras actividades acá alrededor de de nuestro querido cantón y don Rafa vamos a a brindarle la oportunidad para que invite a a los presentes y a los que nos siguen a través de la red para participar en las actividades y Rafa no se va a escuchar porque no sí para concluir nada más invitarlos e invitar a todos los que nos están viendo y en especial a las personas que están hoy aquí en el salón este lamentablemente no podemos hacer lo que hacemos todos los años de hacer actividades para celebrar el cantonato pero aún así tenemos actividades virtuales ahorita terminando la sesión estamos con un ciento del grupo La Familia es un grupo que tiene muchos años de tocar allá en Patarray y en Fátima los conocemos de toda una vida y precisamente quisimos como dicen lo nuestro es nuestro y es mejor así que queremos este año por supuesto que tener un grupo de desamparados y también invitarlos al conversatorio que tenemos mañana a partir de las siete de la noche con don Oscar Aguilar Bulgarelli se fue ahí está con don Oscar Bien, continuamos, decía que mañana tenemos un conversatorio a las 7 de la noche con Don Oscar Aguilar Vulcarelli, precisamente sobre historia de Desamparados, y sobre historia más reciente de Desamparados, así que están todos invitados, y como les digo, continúen Facebook, empezamos, terminada la sesión del Consejo Municipal, pasamos al Teatro Municipal, a un concierto para todos los desamparadeños, así que pueden correr los sillones y exponerse a bailar un ratito, siempre con medidas de alejamiento, ¿verdad? Tómenla en cuenta, pero para que disfrutemos todos los desamparadeños este aniversario más del Cantón. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias, don Rafa. Me está comunicando el señor alcalde que vamos a compartir un pequeño refrigerio, ahora después de que ya termina la sesión, para que no se vayan, ¿verdad? Tania, puede proceder con la corroboración de la asistencia. Muchas gracias, señor presidente. Iniciamos con don Carlos Padilla. Buenas noches, Tania y compañeros, presente. Gracias. Doña Antonieta Naranjo. Buenas noches a todos, compañeros, presente. Don Jorge Monge. Buenas noches, presente. Doña Eugenia Mora. Buenas noches, gracias a todos los que están ahí en el Consejo Municipal. Provecho en el refrigerio, que les vaya bien a todos, gracias. Don Álvaro Fallas. Gracias. Gracias. Presente, presente. Gracias. Don Jonathan Chavarrío. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Doña Jacqueline Salazar. Presente, buenas noches. Gracias. Gracias, don Luis Carlos Núñez. Presente. Gracias. Doña Lady Jiménez. Presente, buenas noches a todos, bendiciones. Gracias, don Mario Alvarado. Presente, buenas noches, que yo los acompaño a todos, bendiciones. Muchas gracias. Don José Hernández. Presente y buenas noches. Gracias, don José. Don Alfredo Salazar. Presente, buenas noches. Buenas noches, doña Evangelina Chavarri. Presente y buenas noches. Gracias, don Hernán Marchena. Buenas noches. Gracias, doña Carol Barrios. Presente, buenas noches. Gracias, don Luis Fernando Mora. Presente, buenas noches. Gracias, doña María de los Ángeles Hernández. Presente, buenas noches. Gracias, don Luis Eduardo Camboa. Presente, buenas noches. Gracias, don Freddy Gutiérrez. Presente. Gracias, doña Gabriela González. Presente, buenas noches. Gracias, doña Gabi. Don Humberto Campos. Buenas noches a todos y que el Señor Jesucristo continúe bendiciendo este hermoso cantón. Gracias, don Humberto. Don Jorge Valverde. Buenas noches. Presente. Gracias, don Jorge. Doña Isis Lloria. Buenas noches. Presente. Gracias, don Vinicio Valverde. Buenas noches. Presente. Gracias, don Gabriel Abarca. Buenas noches, Tania. Presente y a los compañeros y compañeras, buenas noches. Gracias, don Gabriel. Doña Carla Mora. Buenas noches, compañeros. Presente, Tania. Muchas gracias. Gracias, don Gabriel Picado. Presente, buenas noches. Gracias. Doña Alice Quiroz. Presente. Buenas noches y felicitaciones a todos los homenajeados. Gracias, doña Alice. Don Eduardo Picado. Presente, Tania. Buenas noches para todos. Gracias, don Eduardo. Don Emanuel Vega. Gracias. Presente y buenas noches. Gracias, don Javier Amador. Presente, Tania. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches, doña Cimeira. Buenas noches, Tania y a todos también. Gracias, don Kenneth Cubillo. Presente. Buenas noches. Gracias, Tania. Gracias, don Kenneth. Doña Julia Rodríguez. Presente. Buenas noches. Gracias, doña Julia. Doña Carmen Martínez. Presente. Buenas noches, Tania. Gracias, doña Carmen. Don Marvin Monterrosa. Presente. Y que la paz de Dios esté sobre todos ustedes. Gracias, don Marvin. Doña Mónica Mora. Buenas noches. Presente. Gracias. Doña Ingrid Celedón. Buenas noches. Presente. Gracias. Don Sebastián Sánchez. Buenas noches. Presente. Gracias. Doña Elia Calvo. Presente. Feliz descanso a todos. Gracias. Don Aleander Garro. Ausente. Doña Laura González. No importa. Doña Laura González. Doña Laura González. ¿Sí me escuchas? Sí, señora. Gracias. Gracias, doña Laura. Doña Marisela Durán. Presente. Buenas noches. Gracias. Doña Melissa Monge. Presente. Buenas noches. Muchas gracias. Don Rodrigo Díaz. Presente. Buenas noches. Gracias. Doña Alison de Los Ángeles Sánchez Chavarria. Ausente. Presente. Buenas noches. Porque se cortó la... Yo los acompaño a todos. Sí. Presente. Buenas noches. Yo los acompaño a todos. Gracias, don Marco. Y don Javier Montes. Buenas noches. Presente. Gracias. Señor presidente, las únicas dos personas ausentes son Alián del Garro Piedra y Alison de Los Ángeles Sánchez Chavarria. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, compañera Tania. Indicarles a los distinguidos presentes que el refrigerio va a ser entregado allá para llevárnoslo por el tema de la pandemia, ¿verdad? Entonces... ¿A mí me lo manda a la casa, Alvarito? Bueno... Aquí espero mi Uber. Bueno, el que quiera comérselo, pues se lo come ahí nada más, guardando la distancia, ¿verdad? Por aquello. A todos, muchísimas gracias, sí, ¿verdad? Qué pena. A todos, muchísimas gracias por sus participaciones, a sus regidores por sus intervenciones, a todos los presentes. Al ser las 19 horas y 34 minutos, concluimos con esta sesión solemne en ocasión de nuestro 158 aniversario. Buenas noches. Buenas noches a todos, que nos acompañen.